What's up my niggas, estamos de regreso en otro video más, y en esta ocasión estamos de regreso con una nueva campaña que es X-Men Mutant Academy 2 Sabía, les dije que ahí vamos a traer la segunda parte pues, pues para que no se quede solo, así que pues bueno, vamos a darle en Arcade Mode Ya saben que pues es el modo de batalla y pues bueno, como pueden ver tenemos a nuevos personajes, tenemos a los mismos, a Cyclops, a Wolverine, a Storm, a Gambit, a Phoenix, a Phoenix, perdón Que luego no me gusta como pronuncian Dark Phoenix, Dark Phoenix, no, ¿cómo era? Es que luego lo pronuncian mal así como Dark Phoenix y es Dark Phoenix, ajá, es Dark Phoenix, no Dark Phoenix, o sea, malditos tontos Pero bueno, este, Beast, a Toad, a Mystic, a Magneto, a Sabertruth y pues tenemos a cuatro nuevos, a Forge, a Rogue, a Nightcrawler y a Haybok Y pues bueno, obviamente pues yo, yo de los, de los cuatro nuevos voy a elegir, voy a elegir alguno de los cuatro nuevos porque pues ya sabemos como pelean los otros A lo mejor tiene uno que otro ataque u otra cosa, pero pues ya sabemos que no Pero pues la neta, a Nightcrawler es uno de mis, de mis vengadores iba a decir, de mis X-Men favoritos, no tanto, pero me gusta pues sus superpoderes Rogue no me, no me late nada, a Forge no lo conozco Y me, y me voy a elegir a, a Havok, porque, o a Haybok, o creo que si es Havok, creo que así me, yo un saludo me dice Bueno, vamos contra Phoenix, ¿por qué a Haybok? Porque me llamó Alejandro y me gusta, me hubiera gustado que me llamaran Alexander Y ya sabemos que Havok es este, su nombre es Alexander Summers, entonces me late más, más Havok O sea, no, no, ahora si no, vengo sin experiencia, o sea, más que del otro juego, pero al parecer son los mismos controles Entonces no va a ser, no va a ser muy difícil, pero pues bueno, al parecer pues los escenarios son los mismos Supongo que se agregaron nuevos personajes, pues ha de haber nuevos escenarios, ¿no? De perdido uno o dos A ver qué tal se da, pero bueno Así que pues a ver, pues digo, me late, me late porque me hubiera gustado que me llamaran Me hubiera gustado que me llamaran Alexander Me hubiera gustado que me llamaran Ok, con poca vida la maté, me hubiera gustado que me llamaran Alexander en vez de Alejandro Me late más, yo creo que a mi hijo lo llamo, o Samuel O Alejandro, digo, Alexander Como pueden ver, pues ya no tengo fallos de... no sé cómo chingados le hice Ya no tengo fallos de audio, ni de lag, o a lo mejor un poquito Aguanta Ok Y pues, de hecho me empezó a gustar un poquito más Havok cuando salió la de X-Men First Class O Primera Clase Entonces me lateó y empecé a investigar y me lateó su historia y más que nada pues me lateó su nombre, ¿verdad? Ahí están los combos, ese es bueno, izquierda Cuando, a ver, el S es para atrás, diagonal, para allá, X, X círculo Hasta creen que me los voy a poner Ok, al menos donde peleamos contra los mismos... Donde peleamos contra los mismos... Contra los mismos personajes, sigue siendo el mismo escenario Me hubiera gustado que innovaran un poquito A lo mejor otro escenario Y no sé por qué a Gambit lo ponen aquí, o sea, no me sé muy bien la historia de Gambit No es como que de mis... De mis personajes favoritos Si les soy sincero Era acá, para acá Era acá, para acá No, estaba tratando de hacer el combo, pero no me salió No sé, no me late mucho Ah, y sí, porque también me lateó porque... Esto sí ya lo sabía desde antes, desde la película De que Havok y Cyclops eran... Eran hermanitos del alma Antes de la película, esto creo que fue por... Por el de X-Men Legends Que... Creo que en X-Men Legends se... Se... Comentaron que ellas eran hermanos Así que pues por eso de ahí me lateó en... Aunque me estoy acostumbrado al estilo de Wolverine Pero... Ok, no sé cómo le hice Pero fue el S Es que acá, para acá, para acá Ok, ok Es que está chido que te pongan los... Los combos en frente O sea, entonces No sé Cómo voy a esto del arcade Porque ahora son más O sea, supongo que tengo que pasar por todas Así que pues bueno Vamos contra el Storme La Torre... Tormenta A ver, cuando tenga la flechita es para allá, para allá Triángulo cuadrado Para allá, para allá Triángulo cuadrado Es que así yo voy a aprender los... Los trucos del GTA San Andrés Miren Este es nuevo Es de Tormenta Pero pues al... O sea, Tormenta Ven que peleábamos en las cloacas Con el metro No recuerdo dónde era Aquí le dieron otro... Otro... ¿Cómo se llama? Otro... Es... A ver Es para acá Ándele Ya me lo sé Al menos ya tengo Este... Dominado uno de los tres A mí ya no me voy a ver tan noob Como en el pasado Vean, bien pro O sea, ya con la experiencia del juego pasado Ya llega así ya En corto Pues igual se nota que ahora Otra vez otro fondo Diferente que ya no salió en mi closet Es por lo mismo de que pues me vea Por más comodidad Porque pues cuando juego Los juegos random Los grabo del otro lado Se me interpone la... Se me interpone la... Aunque no te igual Obviamente yo noto la dificultad Un poquito Más... Este... Debo decir que más baja Pero... Estoy viendo que no es cierto A lo mejor ahí sí, ¿no? Pero sí la... Ahora... Ahora... Ahora, pinche vieja Acércate, ven Chita Esa es mi vida diaria Ay, qué pedo Yo tratando de borrar una morrita Y eso El tratándose de borrar de mí Así es mi vida Este... Pero siento que los combates Están un poquito más lentos Llámenme loco Pero... Lo noto O sea, los ataques No son... O sea, supongo que igual Por el personaje que tengo Ahora... Es que no va Esta pinche vieja abuela O sea, así hasta yo Óralele Pinche patada Bájese pinche vieja Óralele Pinche vieja pedorra O sea, sí noto Noto los combates Un poquito más Estoy tratando de hacer el combo Pero esta vez no me sale Era... A ver, ya tengo el otro Era... ¿Para allá? ¿Para acá? Óralele pinche vieja Ándale Ah, ya Sí me salió ¿Vieron? O sea, es que... Tres hard next time Ok Parezco retrasadito Y el otro es lo mismo Cuando tenga el X Es para acá, para acá Pero es X Y círculo Va, va, va Va, va Pa' acá, pa' acá X y círculo Pa' acá, pa' acá Es que así yo me aprendí Los trucos del GTA San Andreas Arriba, abajo, izquierda, derecha Él lo va a hacer Ok Ok, hasta ahora Hemos visto un nuevo escenario Que era para el de... Tormenta Ok, hice... Hice el primero Porque soy bien pro Pero les digo No tolo de este un poquito más... Más lento Pero pues... Pero pues está fácil, ¿no? No, no, la verdad No moví nada de la configuración Supongo que si está fácil Es porque está en fácil No lo sabremos hasta el final de la campaña Así que pues, bueno Miren, puros agarrafos Puras trabalonas Y ahora me gusta que lo que hacen Es cambiar la... Cambien de cámara Con ese tipo de... Hacen ese tipo de ataques Está... Está cool, ¿no? O sea... Ah, pudo Pero si... Las que son Wolverine, Cyclops y Heidon Y Mokabok Y Nightcrawler Son como de mis mutantes favoritos Aguanta Este perro premio del juego pasado Hasta hacer las trabalonas Oigan, ¿se imagina? Que al ser el emulador Lea mis preferencias Entonces ya El otro juego de X-Men Y empieza a ver Que yo era bien trabalón Pero si noto las... Las peleas un poco más lentas Ah, yo dije ¿Me noqueó? No Lo noqueé yo Ok, vamos Vamos rápido Vamos bien Entonces son como mis cuatro Magneto O Magneto Y tiene el cerebro de afuera Creo que está copiando El estilo de De Bob Esponja Cuando es este... Halloween Este... Si Ok, Magneto También tiene otra base Y es morado Por cierto Mi color favorito Es el morado No sé Queda bien Me gusta como queda Sabían al pinche Magneto Pinche combo ¿Vieron? Me queda como... Me gusta como queda Estoy tratando de hacer el combo Yo solo de apretar los botones A la huella Es como de... Funciona para mí Estoy tratando Ok, tiene también ataques nuevos Uno que otro Pero vean O sea, me gusta el morado Como queda En la ropa Si algún día llega a tener un carro Espero que sí Me gustaría que el carro fuera de moradito Estoy tratando de hacer el otro combo Mira, pa' allá, pa' allá Pa' allá, pa' allá Dije... Creo que sí me salió Pa' allá, pa' allá Pues no Pues no, no me salió Esta vez no me salió Tengo por intentarlo Pero ya tengo el otro Que era... Lo mismo Pero era pa'l otro lado Pa' allá, pa' allá Ahí estamos ¿Cómo? ¿Qué? Y el otro lado Estoy tratando de hacer el otro Pa' allá, pa' allá Aguanta Che perro No me deja dar de diversión Pero sí Mi color favorito Es el morado Es como que lo mejor El mejor color Que haya existido en su vida En la vida, digo Mira, ya Magneto Ya Te crees la mera shit La mera shit El mero dick Pero no Por el pinche vato Es conmigo Con Alexander Nadie puede Me encanta como que la riña Que le tira a Ciclope Ahora vamos contra el Sabertooth Que también se supone Este sí no sé Hasta cuando sea real Este sí me enteré Por las películas Pero No es cierto No sé por las películas Los juegos O por los cómics Pero no No sé esta Bueno Sí, me enteré por las películas Por la de X-Men Origins Wolverine O Wolverine No Origins Wolverine No A este vato tampoco le cambiaron Ni su traje Ni su Ni su Ni su escenario Este Esa Esa maniobra me recuerda A la de Aguanta A la de Batman A la de Bane Cuando le truena la espalda Y lo deja inválido El pobre Batman Este Porque me enteré De las pelis Que es que Que el vato este El Saber Truth Es Ser hermano Del Logan Yo no sé hasta donde sea cierto Les digo No soy muy fan de los X-Men No sé si tengo mis X-Men favoritos Pero no sé si como que me sepan Todas las historias Pero si no Este sigue igual De perro Sigue igual De perro Que 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 En la entrega pasada Ahora Entonces no sé Que van a poner De malvado Porque pues Elegí a Heibo Digo ya pasó Magneto No sé Quien vaya a ser Jefe final En el otro Sabían que era Que era Mi precioso Magneto Si tenía sentido Como tal Pero pues A qué Que iban a poner Tengo amiguitos Trato de hacer los combos Pero nada más Hago el ridículo Me encanta Este cambio de cámara Mejoraron un poquito Ese aspecto Pero pues igual Como que le faltaba Un poquito A lo mejor Me acuerdo Que salía Spider-Man Aquí No sé Si era aquí O me estoy confundiendo De perro Aguanta O sea No A la manita De puerco Arrele Perro Este Le digo No sé Me acuerdo Que no me salía Aquí Spider-Man Me acuerdo Yo creo ¿Por qué me equivocamos? Es que Es que Son los Son los Ex No creo Que No creo Que saga Que Spider-Man Pero Bueno No creo Saber No puede haber hecho mal No digo yo Digo yo Contra quien nos toca Mystic Forge Les digo Que a Forge No lo ubico O sea Ni por nombre Ni por apariencia No sé Quien chingado Sea Forge Yo le digo Forge Porque no creo Que se pronuncia Forge O sea Forge No Forge Forge Ah miren Ahora nos quitaron A A Mystic Y aquí Y trajeron Este Abajo AY Mata Vengo Mi mamá Acaba de hablar Que le anda Del baño Ah si Con cuidado Si No lo ubico Este Esa cuenta Regresió Aquí Ah Que no Ah Anulas Mis poderes Perra Anulas Mis poderes El perra Este Así que Pues a ver Vamos a ver Que tal Pues les digo Yo no ubico Al Forge Este A donde A la casa Del conde Opa Con granaditas Cualquiera No No sé Si sea Mi personaje Pero la No duele Las peleas Más lentas Opa El perro Opa El perro Que yo Le debe faltar algo así Como Que yo Le debe faltar algo así Que yo Que yo Opa 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 Manito de puerco De la chinga Su madre Nadie te conoce Pero Supongo que De tener Su pan ¿No? Por el Pinche Perro Ya me dio En la torre En los últimos Cinco minutos En los últimos Cinco segundos Epa Perdonen ese Pequeño corte Así que Pues bueno Vamos a darle En resumir Así que Pues bueno Epa Oigan Este vato Este vato Es muy rápido O sea Porque Los de las pistolas Los tiene que poner Aquí Mystique Igual En la En el juego Pasado Y bueno Estaba aquí Tenía su pinche Pistola De ray El perro La trabadiña Mira 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 Esos combos Que se marca Mira 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 No se muere Me espanté Por un segundo Dije Oye Mira Dale Una patada En el pro Que se quito Aaaaa Mamaya Y ese vato, ah, que tramposo, yo aplicando la trabada, voy a golpear, se mueve muy rápido, este chico ha de ser picoso en la cama, como me dio, tongo, tongo, a ver, última parte, última chance, forge, forge, micro forge, extraño el Minecraft, cuando era chido y todo el mundo lo jugaba, ahora solo lo hacen para videos de bebé, chico, ay, mi madre, que son dos para Minecraft, que pinche video de niños para mi, bueno, tampoco es como que los míos sean para gente muy culta, a ver, a ver, ya, última, última, este, pero sí, extraño como Minecraft era, antes era para niños rata, como se le podía decir, como se le conoció más bien que por eso, pero pues no me late, sea un buen juego, no puede terminar como que hace a nivel, hace como que hay, o sea, actuar como niños tontitos, no me late, las cosas como son, a mi no me late, Se le va a caer la pila a mi computadora Miradlo, miradlo Saben que hasta aquí chicos Hasta aquí he llegado Si le gustó o no Pensé que ya había ganado las dos Por eso dije Ok, Forge es el nuevo Mystic El nuevo Sabertruth El nuevo Toad Es el nuevo Toad Podemos decir que Forge es el nuevo Toad Así que lo he dicho chicos Espero les haya gustado el video de hoy Si les gustó por favor dejadme su like Compártelo con sus amigos Y suscríbanse al canal para más videos Así, en verdad Activen la campanita Comenten que les pareció Y pues este Lo he dicho En verdad este Gracias por apoyar la otra serie Espero igual me puedan apoyar mucho con esta Así que lo he dicho Espero les haya gustado Un besote Y nos vemos en el siguiente Gameplay Chao, chao Un beso Un beso Un beso Un beso Gracias por ver el video.